Hernán, tengo entendido que sí, que es algo que depende netamente del Consejo Deliberante, el estar suspendida la fórmula polinómica, es un consenso entre partes que se hace y se aplica. La verdad no he tenido novedades de cuánto es el incremento, nosotros por nuestra parte estamos trabajando porque lo tenemos que hacer como si quedó plasmado en la última ordenanza que se promulgó por el Consejo Deliberante, lo que es la mejora de la tarifa del transporte urbano, eso sí se hace por resolución desde esta dirección. Tenemos como fecha de aplicación el 1 de octubre, así que estamos trabajando en pos de eso para prontamente llegar a un acuerdo. Ya hemos tenido nuestras reuniones con la empresa, los análisis de costos los hemos llevado adelante, así que prontamente estaremos llegando a un acuerdo. ¿Va a ser significativo el aumento o prudencial? No, no, va a ser prudencial, todos entendemos que los aumentos no son agradables para nada, pero tenemos que tener en cuenta toda la escalada inflacionaria que hemos tenido, si bien ahora tenemos una inquietud en los precios, entendemos que se ha perdido muchísimo y los combustibles han sufrido un incremento más que considerable, pero bueno, nosotros tenemos que destacar, Hernán, que tenemos una de las tarifas de transporte público más baratas del país y una de las más baratas de la provincia. Eso se logra cuando hay un esfuerzo como hace esta municipalidad para mantener un subsidio municipal y las gestiones que hace el Intendente Tasseta para mantener lo que son los subsidios provinciales, porque no somos ajenos a que el fondo compensador que aportaba Nación se perdió a principio de año y no se recuperó nunca más, que fue un impacto muy, muy grande que tuvo los subsidios al transporte público y eso se absorbió por parte de la municipalidad y por parte de la provincia. ¿Están conformes con la adaptación de los recorridos del transporte urbano? Bueno, estamos conformes, hay que hacer un seguimiento constante. El transporte público es una cosa que se trabaja día a día porque todos los días van cambiando los requerimientos, pero entendemos que con la ampliación de las frecuencias a Valle Chico hemos llegado a una solución a un problema de vieja data que teníamos, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en el Consejo de Liberantes, es decir, en la gestión anterior ya teníamos ese tipo de reclamos y hoy por hoy se ha armado prácticamente a cero, pero bueno, esto se trabaja día a día y no sabemos cuando hay que ir analizándolo y cuando hay que hacer una modificación en horario y en recorrido. Hay que destacar también, Hernán, la predisposición que tiene la empresa para trabajar en conjunto, que es así como hemos logrado justamente un transporte público que no es un dato menor. Vos fijate que en lo que fue el año pasado, en el 2023, se transportaron 48.000 personas en todo el año. En lo que fue el primer semestre de este año, el número de 52.300 personas. Es decir, que la demanda del transporte público ha tenido una demanda exponencial. Ha crecido prácticamente un 100% en seis meses. Gracias. Gracias.